¿Nunca se reunió con el presidente Karelin? Jamás. Los titulares que han sacado no son los que aparecen en su declaración. ¿Nunca, nunca ella ha tenido una reunión con el presidente Castillo? Lo que ella aprecia es que hay varias líneas de negocios privados que tienen como centro Zarratea y que es con el beneplácito o con el aprovechamiento del presidente. ¿Entonces cómo lo acusa el presidente de ser cabezas en mafia? No, ella lo que ha establecido en su declaración, los hechos que te estoy mencionando, los titulares que han sacado no son los que aparecen en su declaración. ¡Suscríbete al canal!